cómo andan que cuentan que dicen bienvenidos a otro especial de con negocios donde te cuento la otra mirada de las marcas y en cuatro minutitos para que te enteres un poquito qué pasa en el mundo de las marcas no valga la redundancia me meto arranco mejor dicho con los cafés mira cápsulas de café carrefour carrefour dijo para muy lindo cabral es muy lindo en expreso muy lindo dolce gusto martínez y todas las todos los cafés que que vos conoces pero dice ojo que yo me meto en esta batalla yo te soy otra opción para vos que te gusta el café para disfrutar el café en cápsula ya me parecía raro que carrefour no se meta en esta batalla cuando tiene más de mil dos mil productos propios bueno hizo realidad uno de los objetivos que tenía que era tener las cápsulas de café bueno ya está así que cuando vayas al carrefour o vayas a algún lado ya sabes que aparte de las marcas tradicionales tenés las cápsulas de café de carrefour ahora 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 estoy en modo para él en modo para esa es por qué porque si hablamos de pádel hablamos de tenis enseguida lo relacionamos con head con dunlop con babolat no con wilson no las marcas que usan los cracks pero mira lo que tengo acá marca yuca yuca pelota de tenis cuerdas para raquetas de tenis protectores y paletas de pales las famosas palas de pádel yuca este es un emprendimiento familiar de analía y ariel dos personas que son fanáticas del deporte que ya tienen emprendimientos deportivos y que dijeron para porque no podemos sacar nuestra marca porque no podemos si nos gusta el tenis nos gusta el pádel porque no podemos sacar nuestras marcas y bueno hacer branding y empezar a comunicarlo bueno esta es la idea de analía y ariel no dos emprendedores que dijeron nos animamos y vamos a lanzar nuestros propios productos las marcas yuca o dirás porque yuca bueno la hija mayor de esta pareja bueno tenía como costumbre de chiquita siempre decir yuca 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 las hormigas yuca las hormigas y bueno fue así que los padres dijeron o mejor dicho analía dije dijo lo vamos a llamar yuca una marca cortita rápida de memorizar y obviamente también de relacionarlo con el tenis y con el pádel es bueno dos emprendedores que se animan a meterse en la batalla del tenis y del pádel en este caso con yuca pelotas de tenis cuerdas para tenis paletas remeras también y bueno van creciendo veremos qué pasa más adelante pero ojo va a volar ojo dunlop ojo lo wilson ojo head que se viene un competidor fuerte me vuelvo a meter en el mundo de los juegos de mesa para despedirme en este especial de con negocios porque mira lo que tengo acá el fase 10 es el nuevo juego de cartas de rival si la clásica empresa de juegos de mesa que se anima nuevamente a lanzar un producto que está relacionado con las cartas y que es la continuación del 1 del 2 y del 3 no los típicos juegos de cartas que ha jugado alguna vez en las vacaciones en reuniones con amigos que seguramente alguna vez jugaste bueno ahora sacan el fase 10 este es el fase 10 es el nuevo juego de cartas que saca arriba y que también dice bueno ojo nosotros no nos quedamos en el molde nosotros estamos innovando todas las semanas un dato que me dejó cuando lo entrevisté fue que el objetivo de ellos es lanzar entre uno y dos juegos nuevos por mes y obviamente que son juegos pensados por los integrantes de la compañía pero también son adeptos a recibir bueno propuestas ideas de fabricantes de juegos de amateur de famosos de fanáticos de los juegos de mesa bueno el fase 10 es uno de ellos y de esta manera se termina otro especial de con negocios en siete días nos encontramos de nuevo para contarte la otra mira de las marcas espero que te hayan gustado bueno y la semana que viene vamos a tratar de hacerlo mucho mejor todavía te mando un saludo y que tengas buena semana hasta luego o o o o o o o o Gracias por ver el video.